¿Qué es el cáncer de mama? Nuestro organismo se compone de órganos y estos a su vez se componen de células. La mama es una glándula cuya función principal es la producción de leche durante la lactancia. La leche se produce en los lóbulos y los lobulillos de la mama, que a su vez están conectados por unos tubos llamados ductos o conductos que llevan a la leche hasta el pezón. El cáncer de mama es un crecimiento anormal e incontrolado de las células que hay en esos conductos y lóbulos donde se forma la leche. Esas células al crecer forman el tumor o masa tumoral que puede invadir zonas próximas o pasar a la circulación sanguínea y formar otro tumor en otra parte del cuerpo llamadas metástasis. Afecta sobre todo a mujeres, aunque a algunos hombres lo pueden padecer.